That's when police help me. Top 6. Descubren al estafador de Tinder de la India. Tenía 14 matrimonios al mismo tiempo. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Así como el estafador de Tinder, llega desde la India a la historia de Ramesh Chandra Swain, un hombre de 65 años de edad, que fue arrestado por haber estafado a 14 mujeres, con los que se habría casado para sacar provecho económico. Swain, que es de la aldea de Sihalo, en el distrito Kendrapara, en Odisha, usa otros nombres como el de Dr. Biyashi, el Dr. Bihu Prakash Swain, y el Dr. Ramani Ranjan Swain, para convencer a todas sus víctimas. El estafador se hacía pasar por un funcionario sanitario, que le tocaba viajar bastante por cuestiones de trabajo, y les pedía dinero a sus esposas para hacer estas encomiendas. Pero en realidad se dedicaba a conquistar mujeres divorciadas de mediana edad, con buenos puestos de trabajo y salarios altos, para obtener su dinero. Swain, se había casado por primera vez en 1982, ya tenía dos hijos y una hija con este matrimonio. Lo que se cree que fue su segundo matrimonio, fue con una doctora, Enjar Hunt. Ella se enteró del fraude, pero prefirió guardar silencio. ¿Qué es el Dr. Bihu Prakash Swain? 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 Ranjsh Swain confesó a las autoridades que se había casado con 14 mujeres, provenientes de 7 estados diferentes de la India. Sin embargo, se cree que el número podría ser mayor. El engaño terminó cuando una de estas esposas, vio que varias mujeres le escribían al teléfono a su esposo, por lo que decidió llamar a cada una de estas para saber qué pasaba, y así descubrió que tres de ellas también eran esposas de su marido. La mujer al saber la verdad denunciaría a Swain. Y durante la investigación, las autoridades descubrieron que tenía 14 cuentas bancarias, más de 10 tarjetas de crédito y diferentes documentos de identidad. Rameth Chandra Swain, de 65 años, supuestamente pedía a sus esposas que les prestara dinero o que le transfirieran de cuenta bancaria a otra antes de finalmente desaparecer. Aún se desconoce la suma exacta de dinero que este hombre robó de las mujeres, por lo que continúa la investigación al respecto hasta el día de hoy. Asimismo, en caso de ser declarado culpable por la propia fiscalía, Swain podría enfrentar una pena de hasta 7 años de prisión. Entre las mujeres que se encontraron, se hallaba una abogada de la Corte Suprema, una funcionaria de Servicio Administrativo de Kerala, una contadora pública, una funcionaria de ITBP y una alta ejecutiva de la Compañía de Seguros y Médicos. Y bien, ¿qué piensas de este conquistador de 65 años? Escribe tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, como también suscribirte a este canal, para no perderte ni un solo video que subimos diariamente. Y compártelo con cada amigo tuyo, para que más personas conozcan al estafador de Tinder de la India. Mi nombre es Karto, y has visto Top 6. Hasta luego.